El libro del profeta Jonás Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes en Inive e irritado, oró al Señor en estos términos Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra y por eso me di prisa en oír a Tarsis Bien sabía yo que Tú eres un Dios clemente y compasivo lleno de paciencia y de misericordia siempre dispuesto a perdonar Ahora Señor, quítame la vida pues prefiero morir a vivir Pero el Señor le respondió ¿Crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Inive y acampó al oriente de la ciudad Allí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Inive Entonces, el Señor Dios hizo nacer una hiedra que creció tan tupida que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol Jonás se puso muy contento por la hiedra Pero al día siguiente, al amanecer el Señor envió un gusano el cual dañó la hiedra que se secó Y cuando el sol ya quemaba el Señor envió un viento caliente y abrazador El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer Entonces, Jonás deseó morir y dijo Prefiero morir a vivir Entonces el Señor le dijo a Jonás ¿Crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él Sí, y tanto que quisiera morirme Le respondió el Señor Tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo Que nace una noche y perece la otra Y yo, no voy a tener lástima de Inive La gran ciudad En donde viven más de 120.000 seres humanos Que no son responsables Y una gran cantidad de ganado Tú, Señor, eres lento a la cólera Rico en piedad Tú eres mi Dios Piedad de mi Señor Que a ti te estoy llamando todo el día Alegra el alma de tu siervo Pues levanto mi alma hacia ti Tú, Señor, eres lento a la cólera Rico en piedad Porque tú, Señor, eres bueno y clemente Rico en misericordia con los que te invocan Señor, escucha mi oración Atiende a la voz de mi súplica Tú, Señor, eres lento a la cólera Rico en piedad Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor Bendecirán tu nombre Grande eres tú Y haces maravillas Tú eres el único Dios Tú, Señor, eres lento a la cólera Rico en piedad Evangelio según San Lucas Estando orando en cierto lugar En cuanto que acabó Uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar Así como Juan enseñó a sus discípulos Cuando oren, digan Padre, santificado sea tu nombre Venga tu reino Danos el pan suficiente para cada día Perdónanos nuestros pecados Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal No nos expongas a la tentación Gracias por ver el video